Que nací en la provincia de Colón y vivo en la provincia de Colón y ellos no aceptan que yo naciendo en Colón sea la reina de Chitré. Mi papá son de Chitré, así que forasteras, no solo. Maleantes por ser de Colón, porque tienen un criterio mal que en Colón solamente la gente que vive allá es maleanta, que roba, que eso es mentira. No creo que sea la más bonita, o sea, las dos somos bellas, sino que no es la belleza, sino es cómo te demuestres, cómo te destaques ahí y te ganes al público del Partonero. El carnaval no es solamente cuatro días, el carnaval arranca desde que coronan a la reina, porque desde ahí empieza lo que sería el topón, el pechugón y arranca el carnaval. Llevado ya casi más de 4 mil dólares en estas salidas, o sea, porque cada vez nos llaman, bueno, tienen una presentación ahora, tienen sesión de fotos. Uno de los paquetes más baratos son 300 dólares. Imagínate cuántas fotos son y tú te quedas como que en realidad sí me estoy gastando mucha plata. Llevo más de 50 trajes usados y no se diga de los zapatos. Cada zapato cuesta 30 dólares, 25 dólares. Y si repites zapatos, te cantan que no tienes plata, que no tienes esto. Así que a cada rato tengo que estar cambiando de closet entero. Si te cuento que en mi casa yo tengo dos cuartos, dos closets, dos closets de zapatos, dos closets de trajes, dos closets de ropa. No es fácil. O sea, la que entra a ser reina, y no solamente de Chitrés, sino de las tablas, de las villas, de donde sea, tú tienes que estar preparada económicamente y mentalmente. Y con los patrocinadores hay pollera, que esto, que lo otro, y yo creo que el maquillaje, que no que compran esto, compran las extensiones nuevas, no que viene un peinado, el tinte que es este, que es mucha plata juntada. De Panamá todos son importantes, eso no lo niego. Yo sí he carnavaleado en distintos lados y me han gustado, pero en Chitrés hay una cosa muy diferente, que la gente es como más unida, más controlada. Hay más cisterna, eso sí, mucha agua.